Amigos de CM Noticias Amigos de CM Noticias Pero los vehículos tienen que ir lentos a esta hora Estamos viendo la cantidad de gente que va descendiendo Ahorita la van a poder ver más cerca Que va descendiendo a este paradero Y que vean los huecos donde podríamos circular sin ningún problema y más rápido Pero vamos a hacerlo Y usted se dará cuenta que es lo que pasa cuando lo hacemos por este lugar Vamos Ahí estamos viendo que dejamos todo el tráfico detenido De nuestro lado izquierdo Y nos vamos a venir a detener acá porque acá están otra vez Los transportistas El servicio público El RTP Y vamos a ver que es lo que pasa Estamos viendo la estación del Metro Constitución Ahí la pueden ver ustedes Para que Ubiquen que es lo que está pasando Porque hay tanto tráfico Y que es Increíble Porque aparte la fila viene desde Dos kilómetros atrás Donde se forma esta fila Porque vean lo que hace Ustedes vieron allá atrás Que estaba libre Y que podrían haberse estacionado Los microbuses El RTP Los transportes Pueden estacionarse Para que Esto fluya Y puedan cargar Hace Vamos Que tengan el acceso Del La gente Que pueda abordar sin ningún problema Ya empezamos a oír ahí los claxos Vamos a agarrar un poquito el vidrio De la unidad que en este momento nos está reportando en vivo Para Semen Noticias Y ahí pueden ver ustedes El tráfico Que se provoca Solamente Por el transporte Por unidades que se paran en doble fila Ahí están viendo ustedes El transporte El caos que se provoca Los baches que hay aquí Señores Y señores Los baches que hay En la ciudad En este lugar Para que ustedes Chequense el dato Chequense el dato Vean en que están Ya que pasamos esto Vamos a poder avanzar rápido Pero mientras Vean Vean lo que provocamos Solamente por esas irregularidades Y después ya avanzamos un poquito más rápido Y aquí llegamos A la parte del periférico Ahí la pueden ver en la cámara Que nos está mandando imágenes El puente de periférico Y este fue un reporte más de Semen Noticias En esta noche Noche de día Martes El mes de octubre Y continuamos con más No se vayan 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 No se vayan